200 personas de la colonia antorchista en Cancún nuevamente se manifestaron en las calles para exigir a las autoridades municipales que cumplan con la promesa de presentar el proyecto de electrificación para la zona que habitan. Hasta el Palacio Municipal llegaron para seguir con la protesta en la explanada de la reforma donde hubo reclamo por la falta de respuesta, toda vez que es una de las últimas colonias en ser tomadas en cuenta para este proyecto de instalar postes de energía eléctrica y el suministro a las viviendas. Nosotros no consideramos que la electrificación se pueda poner en 30 días, estamos hablando de un proyecto, ¿por qué nuestra insistencia? Porque llevamos tres años haciendo eso, solicitando esto. Si no recibimos el proyecto ahorita, si no se elabora, en la siguiente administración, lógicamente nos van a decir, vuelve a empezar tus trámites. Y ahí va la gente de nuevo, otra vez a hacer el mismo trámite que ya hicimos. ¿Cierto? Pues a lo mejor van a decir que se trata de mucho dinero, mucho dinero para el individuo como persona, pero para las autoridades, ya lo están haciendo en otras colonias. Aunque no compete al ayuntamiento la electrificar la zona por ser irregular, hubo el compromiso de la autoridad para que se lleve a cabo este estudio que permita a las familias el poder financiar la electrificación. Pudiera alegarse que no le compete, pero entonces yo como presidente municipal, ¿por qué hago un compromiso si no me compete? Y si la gente tuviera para hacer un proyecto, pues ya lo hubiera hecho. Luego de una hora aproximadamente, un contingente se dirigió a la oficina del secretario general de gobierno, Rafael del Pozo, quien dio respuesta a las peticiones. Nos vamos satisfechos, eso es lo que hemos pedido durante todo este tiempo. Si la semana pasada se nos hubiera entregado ese documento, pues nosotros no estaríamos el día de hoy aquí. Finalmente la vida tiene sus avatares, hay dificultades, nos atendió el director de obras públicas, el director de servicios generales, se nos dio el documento poniendo como fecha límite el 15 de agosto para la entrega del proyecto y nosotros lo aceptamos, eso es lo que estábamos buscando. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.